Y hola que tal, hoy estoy aquí para hablarles acerca de los rayos ultravioletas ¿Qué es un rayo ultravioleta? Ustedes se preguntarán, por eso están en ese video Ok, un rayo ultravioleta es una parte de la energía radiante o una energía de radiación que emana el sol hasta nuestro planeta Así que sí, los rayos ultravioletas provienen únicamente del sol, de forma natural Ok, cabe recalcar que los rayos ultravioletas pueden ser tanto positivos como negativos De acuerdo a la duración y distancia de la exposición a estos Algunas aplicaciones o funcionalidades que le podemos dar nosotros como seres humanos a estos rayos Es en los tratamientos medicinales Como en la esterilización de alimentos y potabilización del agua que nosotros consumimos Al igual que en el control de plagas y tratamientos estéticos Los rayos ultravioletas, aparte de ser un fenómeno físico, existen dispositivos que pueden simular a estos Un ejemplo, están viendo en las imágenes, en los tubos que emiten esa luz ultravioleta Cabe aclarar que se llama rayos ultravioleta por el color violeta que estos emanan Que nosotros por la luz visible podemos notar Algunos efectos negativos que los rayos ultravioleta nos pueden transmitir es hacia el ámbito de la salud Ya que la exposición constante o muy prolongada a estos nos pueden provocar un tipo de cáncer Que es cáncer de piel Pero no solo nos provoca cáncer de piel Sino al igual nos provoca un envejecimiento prematuro Al dañar algunas células de nuestros cuerpos Que se encargan de nuestro Por alguna forma de ser nuestra juventud Que hace que nos veamos más viejos Más dañados, más acabados A eso se refiere envejecimiento prematuro En pocas palabras Pero no solo es hacia la piel Sino también hacia los ojos Que nos puede generar inclusive cataratas Problemas muy graves de visión Por eso muchas personas Es que traen lentes de sol Para proteger y no dañar sus ojos Por culpa de estos rayos ultravioletas Entonces ya sabiendo los daños que nos provocan estos Seguramente se estarán preguntando ¿Y cómo me protejo? Pues muy fácilmente Existen varias formas de hacerlo realmente Pero yo solo les voy a decir Tres, tres formas Ok Primero Cuando vas a salir Llévate un paraguas O si bien no tienes un paraguas Te puedes cubrir Con un sombrero Previamente había hablado de los lentes Hace cinco segundos También es una forma de prevenir Utilizar artículos O accesorios Sería la primera forma de prevenirlos Ya sea un sombrero de gala Un sombrero que te tape del sol Ya te ayuda Porque no te dan directamente Todos los rayos a tu cuerpo O en la parte más requerida Que viene siendo la cara Ya que es la parte más expuesta A esos rayos Aparte de los brazos Y piernas Si estás en shock Obviamente Ok Otra de las formas Es utilizar protectores solares A bases de Óxido de zinc Los protectores solares Funcionan de una forma Que absorben Esos rayos UV Pero no del todo Ojo No es que te va Te pongas Te compres un Un número 100 Y ya te vas a poner 100 No No funciona así La máxima que soporta Nuestro cuerpo Y ya está comprobado Es 30 O sea te sirve igual Un protector solar De 30 Que uno de 100 Te va a proteger lo mismo Y absorben Y absorben estos Esos rayos UV Reflejándolos De una u otra forma También Te tienes que cubrir Las zonas más expuestas Aquí me refiero Con las zonas más expuestas Que si estás Haciendo mucho sol No te vas al sol Y vete a la sombra Son las 3 formas Que te puedo recomendar Para Que Te protejas Esos rayos UV Porque Es que Es el solazo Y te vas al sol Es como Está pasando algo en ti O algo te tiene deprimido No sé Ok Pero Esos son los consejos Que doy Para la recomendación De la salud Para la exposición De esos rayos UV Así que Espero que les haya gustado el video Y pues Eso es todo Hasta luego Eso es todo